¡Ey! ¡Hola a todos gente de Stai! Soy MisterCelo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo en el cual, como veréis en el título, hacía tiempo que no encontraba una partida así en Fortnite Básicamente, si no os recordáis mal, vale hace tiempo, ahora ya como un mes o por ahí, o dos meses Todas las partidas que jugábamos nos tiramos en todas las ciudades, en Ciudad Comercio, en Parque Blasentero, en Latifundio Nos tiramos en cualquiera y siempre terminábamos con mínimo 15 kills, 16, 17, hasta incluso 20 kills en algunas partidas ¿No? Cuando encontraba mucha gente Últimamente con los desafíos semanales y tal se ha ido perdiendo esa esencia ya que todo el mundo va cayendo por ciudades donde no cae nadie Por lo más lúgubres, por carretes comprometidos, luego hay menos gente que cae en pisos picados Luego, yo que sé, en Socamor Soterrado también hay que... bastante gente En fin, se ha distribuido mucho más la gente, entonces ¿qué hace eso? Que luego la gente muera muy rápido y al final acabes matando a menos personas Mejor te haces una partida igual que antes y matas a 11 y vamos y da gracia En fin, es una partida muy chula con muchas kills, ¿vale? No voy a decir el número de kills básicamente porque si no os voy a spoilear Pero solo digo que es una partida en la cual me hago muchas kills Muchos PvP guapos Me hago... no sé, no quiero decir más Es una partida muy chula, ¿vale? Muchas kills, muchos PvPs Y nada, es lo que digo Son las típicas partidas de antes Las típicas partidas con muchas kills Las que molan Y nada, os lo dejo por aquí, gente Espero que os mole Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Por cierto, quería decir una cosita Y es que este vídeo de Twitch, ¿vale? Muchas gracias, gente, al apoyo de Twitch Porque está siendo increíble últimamente La gente que está suscribiendo con Twitch Prime y todo el tema Y es una locura el apoyo que estamos teniendo por allá Y nada, ya sabéis que estamos todas las noches por ahí en directo Así que si queréis pasar alguna noche Siempre estamos por ahí por Twitch Lo tenéis por la descripción Y ahora sí que sí, gente Simplemente digo que... Si os mola el vídeo dejáis un likeazo, ¿vale? Espero que os agradezco muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Muchas gracias, Chris y G Por ese pedazo de Twitch Prime, tío Muchas, muchas, muchas gracias Por ese... Madre de Dios, pero... Adrián... Muchas gracias, Chris y G Por ese Twitch Prime Y muchísimas gracias, Adrián Ron Por ese quinto regalo de suscripción A JoeBrami777 Y nada, a JoeBrami Si... No sé si quería ser sub de Twitch mío Pero... Eh... Lo he sacado siendo Así que nada, bienvenido, compañero Tiene escopeta Menos mal que el tío no se ha empanado mucho Ahora Vale Muchísimas gracias, gente Por las subs Más noches que a la pie Nos vemos ¿Es un tío de arriba o de abajo? No sé Sí, míralo Vale Esto por aquí Creo que hay un tío aquí En la casa de la gente Si no me equivoco Cuarto este Vale Vamos a pillar la pama azul Vamos a pillar esto por esto Vamos a cambiar esto por esto ¿Y qué más? Y esto por esto Bro Deja de cambiar, bro Vale Necesito uno de escudillos Voy a ir a... A mirar la zona de aquí De dentro del edificio de abajo Que no la hemos visto ¿Dónde se canjean los queropoints? Ya lo haré en la tienda y tal De los queropoints y esas cosas No sé dónde ha muerto Pero ha muerto por aquí cerca, creo Por el edificio nuestro Eh... Fuera esto Uh... Voy a meter esto Vale Ok ¿Qué tal que hace la Gamergy? Que den la final el top 20 y pico Top 24, creo Pero bueno El top ahí no... O sea, no... Es importante mirarlo, sinceramente Ok Ok... Ok... Oh, qué cabrón GG Muy buena Oh, no... Nooo... Vale, nice Muy buena Eso era una persona Espérate Sí, tío Mira Fuera este Y hay en ese edificio Yo otro, parece Lo he visto por un momento Y digo Tío, se le ve muchísimo Imposible que sea una persona ¿Sabes? Pues sí Si era una persona Lo era Efectivamente Eh... Aquí abajo no me han dejado algo ¿Qué? No sé No, no Esto Eso está mirado Yo Sí ¿He escuchado a alguien? No Creo que hay otro Por ahí cerca Era DPC Isma Sí, el que ganó fue Isma De Yayan DPC Hubo una persona de Play Que se clasificó también Para la final Y se le cayó El... Esto O sea, se le clasificó El juego En la final Vale La acaban de matar a ese Lo que viene siendo Una Eh... Putada Este tío Lo han matado desde arriba de la montaña Creo Hola Bueno Se ha lanzado alguien con lanzadera Esa creo Mira abajo el tío Vale No tiene escudo Vale Nice Vamos a tomarnos esto Vale, perfecto A ver Stream Elements No es mod What the fuck Eh... Stream Elements No es mod Eh... No tengo ni idea O sea... Pero eso es un bot No una cuenta bot El stream Elements Uh... Ahora... Ahí está ¿Tú ¡Suscríbete! Oh, qué cabrón Qué bueno No puedo bajar, tío Es bueno ese Tiene muy poca vida Y el tío me deja tener muy poca vida Ha metido un pedazo de escopetazo El tío ese en la tormenta Vale El tío dónde está Supongo que Este de aquí no será Este de aquí no será Vale Me ha disparado otro desde lejos Que no tengo ni idea de quién es Tampoco ¿Lol? ¿De cuántos escopetazos se revienta el... Hola Tú, 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 basta, tío Me está acosando, tío ¡Stop! Oye, 12 kills, tío ¿Cómo sigamos así? Tenemos... Tenemos lanzareto para ir, ¿sabes? Stop, please Eh, dame esto Dame esto No, no, no more Vale Lo malo es que me voy a tener que llevar vendas Para curarme Si no estoy idóneo ¿Dónde están las vendas que no hemos dejado antes? ¿Tienes algo tú? Si tienes vendas Seis Eh, bueno Espero que no haya nadie aquí Supongo que no O sea, sería muy mala suerte Voy a subir arriba mucho Me tomo las vendas Y me piro para allá Vale Por aquí ya está bien John Carter Muchas gracias por ese sub de Tier 1 Tío Muchas, muchas gracias por el apoyo por Twitch Prime Compañero Y nada Vamos a ver si podemos ganar la partida Ahí vamos a ir a por las 20 kills A ver si podemos Ojo El trencito de su... Una más por aquí Tenemos otro tío ahí Que no me la quiero jugar Porque no tengo casi vida Vamos a tomarnos esto Eh, David 24 Blade Muchas gracias por ese pedazo de sub En Twitch Prime, tío Se agradece un montonazo, la verdad Vamos a curarnos Y ahora vamos a ponerse Eh, what? ¿Por qué no deja construir? Vale, gracias Tío, está muy bugueado El tema de construcción En la última destrucción, tío Lo noto muy, muy bugue Tenemos... Sí Voy a ir con esto Vale, nice Eh... Podemos matar a... Eh... 20, tío O sea, exactamente 20 Voy a llorar, yo creo Voy a llorar, tío No me voy a tomar esto No me voy a tomar el botiquín Voy a llorar, tío Podemos matar exactamente a 20 Si matamos a todo el mundo Voy a subir aquí arriba Y si veo a alguien de lejos Voy a ir con la... Con la lanzadera muerta por él Es lo único que puedo hacer Ahora mismo Eh, lol Vale, bueno, claro Eh... Eres un genio del mundo Vale Eh... Dime que aquí hay un sorbete 3, 2, 1, sorbete Eh... Hostia, pues bueno Eh, no sé Esto sí que me lo he de tomar Porque son 5 segundos Los otros son 10 A ver si puedo almacenar Las 20 kills, tío ¿Dónde estáis? Es que se van a encontrar Y se van a matar Porque yo no los veo Y ya sabe El ciclo es muy grande, ¿sabes? Se van a encontrar Y se van a matar 100% Ya os lo digo Me gustaría ver a alguien Para ir con lanzadera Por él a muerte Eh... Yo creo que lo que voy a hacer Es lanzarme el lanzad... Mira, acá hay un tío Vale, súper tocado Vamos para abajo Vamos para abajo Eh... estoy donde No, 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 ¿qué haces aquí? No, 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 no Estoy muerto Uff, pensaba que me mataba de caída No pasa en el 20 aquí, ya, pero bueno Me da igual Quiero ganar la partida, ya está O sea, ya Me ha metido un escopetazo, tío, que me ha dejado fino El tío está ahí Muerto, GG, eh, este tío era muy bueno Muy bien jugado Me ha metido un escopetazo este tío, que madre mía, ¿sabes? Muy bien jugado por parte de este hombre Me voy a coger el sniper Que el tío, el otro, está El otro tío está por allá, perdido A ver si le puedo Endiñar el quick No lo veo Bueno, el otro está por ahí Eh, nos quedando Intentando hacer dos kills Más Eh, lol Hola He construido dos troll y no me para ninguno Eh, hola, papá Juan Papu Juan, ¿qué tal? Vale Vale, ahí hay uno, cien por cien Eh, voy a ir a por el colanzadera, tenemos dos, ¿sabes? Así que me da igual, un poco igual Utilizarla No, se está disparando No No va a esto Ah, vale, el otro está aquí What? Ah, mira, el otro está ahí abajo Lo acabo de ver Lo acabo de ver al tío ese Vale Uff, reventado Perfecto Vale Eh, nice A ver si vemos al Al último El último está... Mira, lo sigo ahí Acaba de bajar el río Una bala Ah, vale, es que no tiene escudo Lol Lol Eh, pero está rusheando Pues nada Muy buena partida 19 kills No hemos quedado a una de las 20 Me hubiese molado, eh Hace tiempo que no me hacía 20 kills, tío En solo, la verdad Desde el... Todos los desafíos, toda la actualización y tal Muy buena partida 19 kills Yeah Bien Y